Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Después del fin de semana de permiso que me tomé el sábado y el domingo pasados, volvemos al ciclo natural de los fines de semana en La Contracrónica. Y el ciclo natural, como bien sabéis, son contraplanos, contraportadas y contrarréplicas. Las contrarréplicas son todos los domingos y las contraportadas y los contraplanos a días alternos. Pues el día alterno que nos toca hoy es el de la contraportada, el programa de libros, en el que vosotros, los oyentes, recomendáis los títulos que más os han gustado o que menos os han gustado y nos prevenís para que no los leamos o los leamos con pinzas. Y yo me limito a comentarlos y a daros entrada y salida. Y ya de paso, ya que estoy aquí, pues a poner un poco de buena música, que eso ya sabéis que me pierde. Muy bien, participar en este programa es muy sencillito. Para el que no lo sepa, todos los que sois habituales ya lo sabéis. Incluso tendréis el número de teléfono, el número de WhatsApp, para poder enviar estas audiocríticas literarias. Es el 690-827-909. Repito una vez más, 690-827-909. En el caso de que vuestro teléfono no esté registrado en España, pues tendréis que ponerle más 34 delante, que es el código internacional de España. Simplemente os va a costar lo mismo, no temáis, nos van a cobrar una conferencia ni nada parecido. Muy bien, pues hechas las presentaciones pertinentes, vamos a pasar ya directos de una tacada a la contraportada. Empezamos con Guillermo, que es un oyente de Barcelona. No es la primera vez que Guillermo nos deja mensajes aquí en La Contracrónica. Esta vez nos deja una audiocrítica de una obra que es, no os voy a decir la obra, me gusta que la digan los propios oyentes. Solo os anticipo que la obra es de uno de los mayores y mejores economistas de la historia. Desde luego del siglo XX sin ninguna duda, pero podríamos incluso aumentar el lapso temporal y llevárnoslo muchos siglos antes porque es, os lo digo ya, un fuera de serie. Te traigo para la contraportada un libro de Von Mises. No es un manual de economía y por esa razón probablemente he leído en algún sitio que está considerada una obra menor, pero aunque esté considerada así, es una maravilla. Es un libro muy crítico con la izquierda y, bueno, en general con el anticapitalismo y antiliberalismo que se llama La Mentalidad Anticapitalista. Está escrito en 1956, pero tiene esa maravilla que tienen algunos libros escritos de manera muy puntual y precisa que es que te tienes que ir más de una vez a mirar la fecha porque las cosas que está diciendo tienen vigencia todavía a día de hoy. Como ejemplo, te leo a toda velocidad un pequeño fragmento del libro. Leo, la impresionante máquina de propaganda y proselitismo izquierdista ha triunfado plenamente haciendo intocables ciertos temas. La intolerante ortodoxia de quienes gustan de llamarse heterodoxos se ha impuesto por doquier. Confusa mezcolanza de doctrinas diversas e incompatibles entre sí es lo que este heterodoxo dogmatismo ampara. Un eclectismo de la peor especie. Caótica colección de conjeturas derivadas de doctrinas falaces y conceptos erróneos cuya imprecedencia tiempo ha quedado demostrada. Fragmentos inconexos de socialistas de todo tipo. Fabianos ingleses, institucionalistas americanos, sindicalistas franceses, historicistas alemanes y tecnócratas de todo pelaje. Bueno, seguramente la mejor descripción de Podemos que he leído. Y fue escrita en 1956. Y así pues con todo. Se mete con los estómagos agradecidos, se mete con los plumillas izquierdistas, se mete con los artistas de tesis social, se mete con todos los prescriptores de responsabilidad social. Y en general con toda esta gente que si por algo destaca es por disfrutar plenamente el capitalismo y por odiar también con gran profusión el capitalismo. Bueno, un libro muy recomendable. Bueno, este de la mentalidad anticapitalista es un gran libro que de menor no tiene nada. Nos dice Guillermo que lo considera menor, me consta que lo considera menor, evidentemente al lado de grandes obras de Mises como puede ser La Acción Humana, que es su obra por antonomía, aunque La Acción Humana es un tratado de economía, además así se consigna claramente. Es un libro que está muy bien, pero La Acción Humana no es un libro para empezar en la página 1 y terminar en la última, que por cierto es un libro larguísimo, es un tratado de economía, casi un manual de economía. En el caso de la mentalidad anticapitalista es un ensayo, un ensayo que camina o cabalga entre distintas disciplinas, entre ellas por supuesto la de la economía, que es la especialidad del autor, pero también trabaja la historia, también trabaja la sociología, la psicología incluso, es un libro muy completo, es de hecho uno de mis libros de Mises favoritos, por no hablar de mi favorito, desde luego es el libro de Mises que más veces he leído y que más he disfrutado leyendo. Bien, este libro voy a hacer unos comentarios, creo que Guillermo lo ha hecho muy bien, pero vamos para ajustar el clavo, dejarlo bien clavado, con la idea de que os lo leáis, si es que no lo habéis hecho. Este de la mentalidad anticapitalista parte de una pregunta, como los buenos libros, todo buen libro parte de una pregunta que el autor trata a lo largo de las páginas subsiguientes de ir respondiéndose. La pregunta que se hizo allá por los años 50 del siglo pasado, Ludwig von Mises, un economista, para quienes no lo conozcáis, un economista austríaco, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el XX, más en el XX, murió en 1973, aunque nació en el XIX, nació en el Imperio Austro-Húngaro, y es uno de los, no el padre, porque el padre sería Menger, pero sí uno de los representantes más claros, más conspicuos de la escuela austríaca de economía. Como los que me conozcáis, ya sabéis que yo soy liberal, pues autores como Mises, obviamente me gustan mucho. Bien, este libro de la mentalidad anticapitalista parte de esta pregunta, la pregunta es la siguiente, sería algo así como ¿por qué el capitalismo es impopular, a pesar de que es un sistema económico que nos ha llevado a las mayores cotas de libertad y prosperidad de la historia? Creo que eso no hace falta que me ponga a explicarlo, porque a la vista está que en el año 1950, digamos ya en el año 2018, que es en el que estamos, se vive mucho mejor de lo que se vivía en el año 1650, bueno, en el año 1718, es decir, somos más, vivimos más años, vivimos mejor y disfrutamos de muchísimos más bienes y servicios, y no solo los ricos, sino también los pobres, es decir, un pobre de nuestros tiempos vive infinitamente mejor que un rico del siglo XII, en la cantidad y variedad de comida que se lleva a la boca, de bienes de los que puede disfrutar, incluso, ya digo, un pobre. Bueno, pues hace esta pregunta, esta es la cuestión que abre Mises y a partir de ahí se le empieza a responder, y lo hace con una disertación que es magistral, porque este libro de la mentalidad anticapitalista es sobre todo una disertación, una disertación no muy larga de Mises, es decir, se puede leer de principio a fin, no es un tratado ni nada parecido, y se puede empezar en la primera página y terminar en la última, que además lo terminas bastante rápido si el tema te interesa. Aquí Mises habla, por ejemplo, de la ignorancia, que no se suele tener en cuenta la ignorancia como una de las causas de la mentalidad anticapitalista, es decir, mucha gente cree de buena fe que artículos como, qué sé yo, los automóviles, los trenes, las cafeteras, no sé, las máquinas de escribir en aquella época, hoy serían ya los ordenadores personales, bueno, pues mucha gente sabe que no estuvieron ahí siempre, que hace unos años no existían, los ordenadores personales concretamente, muchos es que vivieron antes de que existiese, pero que aparecieron por las buenas, no se sabe muy bien por qué, el avance técnico no se sabe muy bien, cómo podemos hoy tener tantos artículos que hace 200, 300 años hubieran sido obra casi de brujería. Si trajésemos a un hombre del siglo XVII al mundo actual, se quedaría sorprendido, pensaría que tenemos magos y brujos entre nosotros que hacen que las máquinas se muevan. Pues no, no ha sido cosa de brujería, sino de técnica efectivamente, pero que sin el capitalismo de por medio, es decir, que sin un sistema que ha facilitado que todas estas cosas terminen en nuestras manos, hubiera sido poco menos que imposible. Es decir, que son fruto de un proceso de ahorro previo, de acumulación de capital y después de inversión intensiva mediante el método de la prueba-error, es decir, de equivocarse muchas veces, de fracasar, de ir mejorando y todo en un entorno, por supuesto, un entorno jurídico seguro y en el que se puede fabricar y comerciar sin permisos. Es decir, yo no tengo que pedirle un permiso a nadie para tener mi propia industria. En este caso, mi industria se llama la contracrónica y la contrahistoria y mi micrófono y mi mesa de mezclas y mi ordenador y mis cosas. Yo no tengo que pedir permiso a nadie para tener todo esto, ni para que estas palabras que os hablo lleguen a vuestros oídos. No tengo que andar... Tampoco si quisiese montarme una panadería, tendría que pedir alguna licencia municipal, pero que no me lo pueden impedir en una palabra. De la misma manera que no me pueden impedir fabricar algo. En principio, esa es un poco la idea de... No sucedió siempre así, ¿eh? No me prohíben, por ejemplo, dedicarme a un oficio. En tiempos de los gremios yo no podía ser panaderos si no formaba parte del gremio de panaderos, no podía ser curtidor si no formaba parte del gremio de curtidores. Aquí lo que demuestra Mises es que es un gran conocedor de la historia económica occidente y está haciendo continuamente digresiones sobre momentos pasados de la historia de Europa y bastante ajustadas. No era su especialidad la historia económica, pero la conocía bastante bien. Habla también de la envidia como otro de los motores del anticapitalismo. Esto de la envidia lo entendemos. Es la idea clásica de... Este tipo ha conseguido algo que no merece, que merece otro, por ejemplo, yo mismo, y que por lo tanto es legítimo arrebatárselo. La envidia es uno de los grandes motores del anticapitalismo y por lo tanto del socialismo. El odio al exitoso, al que ha triunfado, aunque sea por sus propios medios. En España, por ejemplo, hemos tenido ocasión de verlo con ese odio que le profesa cierta parte de la izquierda y no solo de la izquierda, que profesa hacia Amancio Ortega, por ejemplo, que no es un empresario crónico, un empresario amigote del Estado, que todo lo que ha conseguido lo ha conseguido a base de trabajo, ingenio, inversión, mucho ahorro, sacrificios indecibles y se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, pero que nadie le ha regalado nada. Ha sido... Lo ha hecho a través del mercado. O también tenemos en la cabeza, por ejemplo, esos que fracasan, que se empeñan en hacer algo, pero no lo consiguen y cuando ven que no lo han conseguido o que no lo van a conseguir, empiezan a echar la culpa a otros de su propio fracaso y entre otros se encuentra el sistema. Esto no lo he podido hacer porque es que es por culpa del capitalismo que me lo impide. Esto se da mucho en el mundo artístico. Esto lo habremos cuantas veces habréis oído eso de música comercial, cine comercial, dicho así de manera expectiva. Claro, es que no me funcionó la canción porque era demasiado, demasiado culta. Yo no voy a hacer música comercial como en cualquiera. La palabra comercial añadida, literatura comercial, alguna expresión artística se hace con la idea de quitarle méritos. Es que esto está entregado al mercado. Esto nos viene a decir, o lo cuenta muy bien además Miss, la versión al comercio, la versión al riesgo, la versión al veredicto del público. Es como yo he intentado colocar mi producto pero nadie lo quería, la culpa no es mía de que no he tenido vista suficiente, sino la culpa es del público que no está lo suficientemente refinado. Por lo tanto, lo mejor será que el público no tenga capacidad de elegir. Que sea yo el que mande o esté cerca de los que mande y entonces tenga que consumir mi película o mi novela o mi programa de radio porque sí, porque no hay otra. Es decir, nadie os obliga a escuchar este programa en una palabra, lo escuchéis porque queréis. ¿Qué pasaría si solo existiese una cadena de radio en toda España? ¿Y que en esa cadena de radio estuviese mi programa? Pues no quedaría más remedio. No sabríamos si la contracrónica es buena o mala sino que es la única. Que es lo que pasaba en tiempos cuando en tiempos ya remotos cuando en España solo había una cadena de televisión y una cadena de radio. Muy bien, esto que os estoy contando es un poco por encima, navegando por encima pero el libro va exactamente de esto. Como bien comenta Guillermo que habla del libro con entusiasmo y no es para menos, hay párrafos que la verdad es que son para enmarcar. Muchos además de una actualidad asombrosa a pesar de que el libro tiene ya más de 60 años pero podrían ser perfectamente podrían haber estado escritos ayer o mañana que van a la perfección con asuntos del día. He ido a mi biblioteca es pequeña pero lo suficiente como para tener unos cuantos libros entre ellos está la mentalidad anticapitalista y os he seleccionado alguna cosita o alguna breve pero no tengo mucho tiempo para leeros de este libro por ejemplo cuando habla de la libertad de prensa que evidentemente a mí me toca de cerca pues dice esto es textual de Mises dice que la libertad de prensa constituye una de las principales notas distintivas de las naciones libres fue tema fundamental del programa político del viejo liberalismo clásico nadie ha conseguido nunca una objeción sólida al razonamiento de los dos libros clásicos la europagítica de John Milton y el on liberty de John Stuart Mill la impresión sin licencia sin licencia previa se quiere decir es presupuesto básico de la libertad de expresión y continúa solo puede existir prensa libre allá donde los medios de producción quedan en manos de los particulares en una comunidad socialista donde el papel las imprentas etcétera son propiedad del gobierno no cabe hablar de prensa libre únicamente el gobierno decide quién ha de tener tiempo y oportunidad para escribir y qué se hace imprimir y publicar comparada con la Rusia soviética incluso la Rusia zarista nos parece ahora un país de prensa libre cuando los nazis realizaron sus famosas esquemas públicas de libros no hacían sino seguir las indicaciones de los grandes autores socialistas bien esto va de suyo y que además nos toca un poco de cerca porque una de las cosas que decía Podemos hace no tanto tiempo era que había que acabar con los medios privados de prensa y que todos tenían que ser públicos y lo decían curiosamente por la libertad y la pluralidad porque es que claro este señor tiene un periódico una cana de televisión y nos critica entonces esto significa o está a favor del actual gobierno y esto significa que no puede ser por lo tanto lo mejor es que no existan que la prensa no esté en manos privadas como veis tiene muchísima actualidad bueno pues con esto yo creo que termino ya porque si no me pasaría todo el programa hablando de este libro os lo recomiendo lo tenéis publicado está en español desde hace muchos años en Unión Editorial disponible también en Kindle así que ya sabéis si os interesa el tema adelante con él vamos a seguir con Rubén que también es un oyente de Barcelona está la cosa catalana hoy que nos trae un libro de Stefan Zweig os digo ya el autor bueno que sería uno más porque llevamos ya unos cuantos y traigo mi primera recomendación a la contraportada con el libro Conciencia contra violencia de Stefan Zweig que es actualmente mi autor favorito el libro nos ubica temporalmente en el siglo XVI durante los inicios de la reforma en la ciudad de Ginebra Zweig narra la historia de cómo se desarrolla en la hasta entonces abierta Ginebra una dictadura teocrática dirigida principalmente por el famoso Juan Calvino como cualquier tirano fanático se enfrenta a conflictos por su férreo gobierno y le suceden los enemigos que difieren de su doctrina totalitaria y represiva los principales son Miguel Servet y su muerte en la hoguera por discrepancias interpretativas de la Biblia y el posterior enfrentamiento a Sebastián Castelio erudito y humanista profesor de la Universidad de la vecina ciudad de Basilea el libro es un grito reflexivo sobre la tolerancia en este caso religiosa y extrapolable a lo racial político nacional Zweig deja claro a través de su magistral narración que la paz reside en la tolerancia y en el respeto y que la libertad de conciencia nunca puede ser manipulada a través de ningún tipo de violencia recordar que Stefan Zweig era judío y escribió este ensayo ya con Hitler en el poder la historia evidentemente denota gran empatía contra cualquier causa persecutoria bien este libro es un clásico de Stefan Zweig su título es su título completo digamos el título principal es Castelio contra Calvino y luego lo de conciencia contra violencia sería el subtítulo lo tenéis en acantilado como toda la obra de Zweig en español y si lo buscáis por conciencia contra violencia lo mismo no lo encontráis así que si vais a buscarlo en internet o vais a preguntar en la librería preguntad por Castelio contra Calvino viene a contar como bien nos como bien nos comenta Rubén la historia de la disputa que sostuvieron Juan Calvino y Sebastián Castelio a cuenta de la ejecución de Miguel Servet que era un médico y un teólogo español de mediados del siglo XVII del siglo XVI perdón aragonés concretamente muy más lejos de Villanueva de Sigena este pueblo que se ha puesto tan de moda hace no mucho el mes pasado hace dos meses a raíz de aquellos frescos del monasterio pues bien a este momento lo ejecutaron en el año 1553 y se produjo esta disputa entre estos dos teólogos Sebastián Castelio y Juan Calvino a Servet le detuvieron no por sus actividades científicas sino por sus actividades teológicas le procesaron le detuvieron en Ginebra que era una pequeña dictadura teocrática que había montado Calvino unos años antes y le procesaron por ir contra la reforma calvinista y bueno y allí una vez él pasó el proceso y le pasaron luego por la hoguera lo quemaron aquella noticia pues se expandió y se extendió por toda Servet era un tipo reconocido se extendió por toda la Europa de la época y ocasionó cierto malestar por supuesto entre los que seguían a Servet que no eran muchos pero entre otros protestantes los protestantes también fueron muy inquisitoriales aunque muchos crean lo contrario piensen que esto solo lo hacían los católicos lo hacían también los protestantes Castelio con todo era protestante era un un francés reformado es decir era de los franceses que se habían que habían pasado el catolicismo al protestantismo pero no se parecía nada a Calvino fue de hecho de los primeros que reclamó la libertad de culto aunque parezca mentira en pleno siglo XVI Castelio ya estaba pidiendo algo que hoy va de suyo que ninguno de nosotros nos planteamos el hecho de que cada uno podamos tener fe por este dios o por aquel o directamente no tener fe por ninguno nadie que yo no conozco a nadie nunca jamás he conocido a nadie que no estuviese hasta gente religiosa incluso diría que fanática esto es un derecho que contempla bien entiendo que no quieras creer en dios o que quieras hacerte budista me parece mal pero no soy quien para impedirte pero es decir al final el mundo ha terminado por suerte como en tantas otras cosas el mundo ha mejorado muchísimas cosas ha mejorado el siglo XVI hasta parte pues al final ha triunfado Castelio y no ha triunfado Calvino eso sí Castelio en aquel entonces no lo sabía y tuvo una diatriba tremenda contra Calvino que se estuvieron escribiendo es decir libros yo creo más bien libelos uno de ellos de hecho era contra se llamaba así el libelo contra Calvino que le escribió Castelio Calvino era un fanático fanático de la peor especie y la disputa que tuvieron es muy interesante desde el punto de vista histórico a todo aquel que le guste o que esté interesado en la historia de la reforma en Europa y claro una historia de estas en manos de alguien como Otzweig pues de ahí no puede salir más que una auténtica joya no sé cuando uno lee aquello y esto está extraído del libro cuando uno lee aquello de matar a un hombre no es defender una doctrina es matar a un hombre o lo de buscar y decir la verdad tal y como se piensa no puede ser nunca un delito o esta ya que esta es magnífica cuando Castelio dice a nadie se le debe obligar a creer la conciencia es libre a cualquiera que lo lee pues se le pone la carne la piel de gallina piensa que que maravilla parece escrito no en el siglo XVI y por un teólogo sino escrito por algún pensador liberal del siglo XIX una cosa así pero no estaba escrito pues esto son frases textuales de Castelio de la misma época a mí personalmente y os lo digo con toda sinceridad Sebastián Castelio me representa y Stefan Zweig también así que recomiendo encarecidamente este libro y bien y me encomiendo a ellos dos para pasar a la recomendación del siguiente oyente el siguiente oyente se llama Alejandro y es de Granada y nos trae otro clásico no os voy a decir esta vez el título bueno antes tampoco os lo he dicho os he dicho solo el autor os voy a decir el autor esta vez y además con que os dé el autor creo que bastará y automáticamente sabréis el título el autor se llama Aldous Huxley que sería la novela clásica de un mundo feliz de Aldous Huxley la trama se desarrolla en un hipotético mundo futurista e hiper tecnológico el cual se rige por una autoridad centralizada y completamente totalitaria hasta el punto de que el nombre del bienestar y de la felicidad digámoslo así de sus ciudadanos llega hasta el punto de anularlos por completo e incluso en su pensamiento anulándoles pues por ende si le anula el pensamiento pues le anula la libertad la ética la filosofía la literatura e incluso el amor la recomiendo y la considero importante por el gran tanfondo que tienen y su rico lenguaje simbólico y sobre todo por la la invitación a reflexionar o sea tal y como la obra te hace replantearte un poco nuestra dualidad como seres humanos y los que nos convierten tales por último nada agradecerte el programa y animarte con tu gran trabajo que estás realizando un saludo pues muchas gracias Alejandro por el cumplido que me haces la verdad es que me animáis vosotros por seguir ahí es decir no necesito más animación que esa mientras estéis vosotros allí yo seguiré aquí siete días a la semana como bien sabéis y bueno seguiré aquí mientras estéis vosotros escuchando y mientras siga teniendo patronos por ahora los sigo teniendo porque son ellos los que me permiten que esto se siga haciendo cada día de lunes a domingo y que gracias a ello pues pueda decir que no a otros trabajos pues sin ellos en una palabra sin los patronos de la contracrónica y la contrahistoria esto sería imposible porque yo tengo la mala costumbre de comer tres veces al día y entonces si no es de aquí pues tendrá que ser de otro lado y os aseguro que este programa me lleva bastante trabajo este y su primo hermano que se llama la contrahistoria me dan trabajo porque me gusta preparármelos bien y que estén es decir hacer en su género hacer el mejor programa de radio que se hace en todo el mundo por lo menos cuando me siento hacerlo es mi idea dentro de este género que sea una cosa que esté bien hecha que cuando termine y lo suba me haya quedado satisfecho con él bueno vamos con el libro el libro en cuestión es un mundo feliz como bien nos ha comentado Alejandro es de Aldous Huxley como os he dicho yo al principio es un libro que yo leí hace muchos años y recuerdo poco de él más o menos un poco el dibujo general sí por supuesto más o menos muy famoso el hecho es que yo este libro no quería leerlo lo leí cuando estaba en la universidad no quería leerlo porque no me interesaba pero un compañero de clase con el que solía coincidir en el metro me dio tanto la paliza un día tras otro un día tras otro ya sabéis lo pesado que puede llegar a ser un compañero de clase y más si coincides con él todos los días bueno y él estaba se lo había leído no sé cuántas veces y tienes que leerlo y lo llevaba encima total que fui a la biblioteca lo leí y recuerdo que me gustó pero vamos tampoco me fascinó el hecho es que este compañero hace unos años murió y cuando me lo dijeron no sé por qué dos o tres días después pasé por delante de la casa del libro y volví a comprar vamos lo voy a comprar compré por primera vez porque la vez que lo leí me lo había leído en la biblioteca compré un ejemplar del mundo feliz pues con la idea de leérmelo después bueno ya me lo leeré un día de estos o un mes de estos la cuestión es que han pasado de ya pues de esto no lo sé cinco o seis o siete años y todavía lo tengo muerto de la risa sin ahí en la biblioteca sin haberlo tocado a veces si estoy echando un vistazo veo que está ahí un mundo feliz y digo a ver si esta vez ya me lo leo pero no todavía no lo he leído y no sé cuándo lo haré pero vamos que a mí no me llegase y que quizás esa sea la razón por la cual no lo he releído vamos seguramente no significa que no sea una obra fundamental del siglo XX una obra seminal lo que diría es un cursi su influencia se deja sentir en todo el resto del siglo y hasta el día presente en diferentes formas culturales en la cultura popular incluso especialmente en la música de hecho no sé si conocéis a Richard Ashcroft que era el antiguo vocalista de Berth es un libro un grupo británico magnífico que me gustaba mucho a mí en los años 90 pues este luego se puso por su cuenta tras abandonar de Berth obviamente no les puso los cuernos hizo una canción que se titulaba Brave New World que es el nombre original en inglés el título original en inglés de Un Mundo Feliz de hecho la música esta que está sonando por debajo ahora mismo es de esa canción bueno pues con ella nos vamos a la siguiente recomendación pues la siguiente recomendación es también la recomendación bibliográfica más antigua que ha tenido que ha tenido la contraportada desde que empezó su andadura hace ya más de un año y nos la trae Norman de Costa Rica y en fin ahora sabréis por qué es la más antigua el libro de Tito Lucrecio Caro de Reronatura este libro tiene 2100 años de haberse escrito se escribió más o menos alrededor de un siglo un poquito menos antes de la llegada de Jesucristo y por lo que lo quiero comentar es porque es increíble está lleno de la filosofía de Epicuro y encontramos un registro casi que la primera la primera sistematización grande de una explicación natural del mundo de cómo las cosas están formadas a partir de partículas muy pequeñas que simplemente están en un vacío y que con sus interacciones es que forman el mundo ¿qué es lo interesante de este libro? puedo destacar dos cosas de las muchas que tiene la primera es que este año se están cumpliendo 600 años de su redescubrimiento por este Pollo Lucrecio que se llamaba un humanista italiano el cual tiene un muy buen libro de Stephen Greenwald que se llama El Giro ahí es donde hace la narración de cómo fue que se descubrió este libro que se descubrió en el 417 este año que está por observarse se están cumpliendo 600 años de su redescubrimiento si se podría decir de esa manera y aparte es un libro que marca la historia moderna de una manera muy profunda ¿por qué? porque no se niegan los dioses no se niega la teología no se niega la religión simplemente se dice apartemos un momento de ella intentemos explicar el mundo con lo que tenemos a la mano con nuestros sentidos veamos qué podemos decir a partir de allí y es una influencia directa para todo el proceso que se está llevando en el renacimiento sobre la protociencia y toda esta situación que nos cayó ahora encima en el cual ya prácticamente nos hemos desligado entre comillas de los de los mitos espero que les guste y es un pequeño tributo para un libro que tengo en mucha estima no le tengan miedo no le tengan miedo es bellísimo es bellísimo podría hablar más de él de verdad os lo digo da gusto con vosotros me quedo patifuso y maravillado tengo a los oyentes más cultos y refinados de toda la radio en español pues con qué autoridad hablas Norman me he quedado me he puesto en primer tiempo de saludo al escuchar tu mensaje bien el libro este no lo he leído sabía que existía por el título que el latín es de rerum natura como nos ha contado Norman y en español que es como me gusta a mí el título en español se llama este libro de la naturaleza de las cosas que es un título precioso la cuestión es que no lo he leído pues porque este tipo de libros no lo solemos leer o sea que nos guste mucho la filosofía o caigan en nuestras manos de manera accidental como ha sido ahora que ha caído de manera accidental si no llega a ser por Norman jamás lo hubiese buscado el libro os digo el autor por si queréis buscarlo ahora se llama tito lucrecio caro y por descontado sus derechos de autor han vencido hace unos cuantos miles de años así que no temáis no os van a cobrar por él lo podéis encontrar fácilmente en internet en pdf fue publicado o publicado fue escrito mejor dicho eso de publicar es un concepto muy moderno fue escrito en el siglo I antes de Cristo bueno pues lo que os decía que si a no ser que te lo pongan encima de las manos son libros que no que no sueles buscar ni tener curiosidad por ellos aunque en este caso que te guste la filosofía o la literatura antigua muy antigua para el caso pues gracias a Norman lo he buscado y lo tengo delante en este momento en pdf y me he guardado el pdf me ha costado exactamente cero euros porque los derechos están vencidos y además estas ediciones en pdf pues las preparan los aficionados y las ponen a disposición de los lectores en internet bien es un libro que está escrito en verso que es una de las cosas que me ha maravillado y lo tengo delante no es muy largo pero lo suficiente como para poderte deleitar con él y Norman la verdad es que tiene razón es un texto auténticamente delicioso os voy a leer un poquito para que os hagáis una idea y a ver si os provoco un poco la curiosidad y hacéis la misma operación que he hecho yo pues hace tres horas que es ponérmelo a buscar por por google y me ha costado nada la primera búsqueda automáticamente le di a enter y me salió me salieron varios bueno pues uno de ellos el que tengo delante que es un pdf publicado en un sitio que se llama biblioteca.org.ar es decir que lo han publicado en un sitio argentino bien os leo un poquito vamos a ver me preparo porque esto hay que leerlo con cierta reverencia está escrito hace dos mil y pico años y dice en un parrafito de nada ya os digo que es en verso dice haber sido con guerras sujetadas nadie nos fuerce a confesar que pueden existir por sí mismo estos hechos después que el tiempo irrevocable hubo los siglos y sucesos he engullido porque en diversos tiempos y regiones cuantas cosas pasaron pasar pueden más sin materia ni lugar ni espacio todo acontecimiento es imposible bueno está escrito así está evidentemente traducido al español el libro pues fue escrito en latín pero no lo voy a leer en latín porque no lo entenderíamos nadie empezando por mí mismo muy bien pues muchas gracias Norman por este libro que nos has dejado por ahora tiene el título de libro más antiguo no sé va a ser difícil superarlo estamos hablando ya de antes de Cristo pero bueno esto lo mismo sirve de acicate a otro lector para que nos envíe un libro más antiguo que este bien vamos a ir terminando ya que estoy mirando el reloj y se nos acaba el programa vamos a terminar con Omar un oyente de Tenerife que nos trae una novela de Anthony Vargas me gustaría recomendar una obra que leí cuando era adolescente y que en cierto modo contribuyó a que me dedicara al estudio y a la enseñanza de la historia se trata del reino de los reprobos de Anthony Vargas que se publicó en 1985 Vargas es conocido sobre todo por la naranja mecánica pero fue un escritor muy prolífico tanto en el número de obras publicadas como en las temáticas en este caso el reino de los reprobos es una novela ambientada a finales del siglo primero después de Cristo que se presenta como una crónica ficcionada de las primeras décadas del cristianismo marcada por las contradicciones entre los primeros ministros cristianos las discrepancias con las distintas facciones judías y las persecuciones no es una agiografía del cristianismo más bien es una narración sobre la decadencia y la corrupción derivada del poder absoluto y también sobre la omnipresencia del fenómeno religioso y la importancia del mundo de las ideas en la antigüedad clásica no hay protagonistas claros por la historia van desfilando distintos personajes históricos emperadores y magistrados romanos apóstoles evangelistas que se intercalan con gente corriente en un relato bastante dinámico con tintes de humor negro y que resuma yo diría esperanza y pesimismo a partes iguales no es un libro fácil de leer porque Vargas gustaba de utilizar un vocabulario muy rebuscado hay muchas palabras prácticamente en desuso o castellanizadas por el traductor desde un inglés culto que ni los ingleses entenderían y además por el contexto histórico se emplean también términos en arameo en griego en latín para ilustrar esto basta decir que Vargas se propuso el reto de escribir su obra como si estuviera traducida al inglés del griego demótico que se supone que utiliza el narrador de la historia pero precisamente también por eso constituye una obra única que bebe de la tradición de las fuentes literarias su etonio tácito josefo la propia biblia por supuesto con sus correspondientes licencias históricas lo dicho un libro recomendable al 100% pues nada lo que os decía antes tengo el inmenso privilegio de contar en la contraportada con los mejores oyentes de la red la verdad es que soy muy afortunado si os lo digo con el corazón en la mano soy afortunadísimo de esta novela de Vargas no os puedo hablar pues ya os ha hablado bien largo y tendido Omar y no os puedo hablar porque no la he leído pero siendo de Vargas pues ha de ser algo de máxima calidad porque este autor era una cosa muy fina escribió además un montón de novelas tiene una obra amplísima murió ahora 20 o 25 años aproximadamente y dedicó toda su vida a un tipo erudito y con gran imaginación para los que no le conozcáis a Vargas seguro que si os doy un dato automáticamente le situaréis este es el autor de la naranja mecánica no de la película pero si de la novela en la que Kubrick se inspiró o la que Kubrick adaptó al cine en su su película que esta si la habréis visto muchos de vosotros que es la naranja mecánica más o menos os podéis hacer una idea de lo que es el autor y por dónde iba muy bien queridos amigos pues con esto ya podemos dar por terminada la contraportada de hoy y ya sabéis mañana yo seguiré por aquí espero encontraros a vosotros también en la contrarréplica hasta mañana amigos ahora y no no no